Buenos días chicas, ahora ya es tiempo de levantarme. Ay Dios mío, mi baby y mi esposo ya se levantaron y yo nada más estaba acá un ratito acostada con la flojera de despertarme. Son las 8 de la mañana y ya es hora de despertarme. Me puse mis lentes, pero lo que pasa es que yo estaba viendo nada más mis redes sociales y en la noche mi suegra me envió dos videos. Me encantó lo que me envió es que de como que suegra apenas pasó el cumpleaños de mi suegra y la verdad que yo no sabía qué regalarle porque uno estamos súper lejos y dos ella no iba a estar en casa el día de su cumpleaños. De hecho toda esa semana no estuvo en casa y yo como que ups pues si no estás en casa, ¿cómo te va a llegar el regalo? Ok, ya estoy despierta chicas, necesito arreglarme urgentemente porque el día de hoy voy a salir a un día de chicas. Me di una medio peinadita nada más para sentarme a platicar un rato con ustedes. Como les estaba explicando apenas pasó el cumpleaños de mi suegra y ella no estuvo más de una semana en su casa, estuvo de hecho en Oregon, así que no pude enviarle este regalo el mero día de su cumpleaños. La verdad que yo no sabía ni qué regalarle porque siento que siempre le doy como algo que tenga que ver con ser abuela, pero mi esposo obviamente que me dijo, ella le encantan sus mascotas, le encantan sus perritos, ella está enamorada básicamente, son sus hijos y dije, voilà, qué regalo más perfecto. Le voy a regalar algo para inmortalizar a Piston y Diesel. Por eso es que yo utilicé Pet Canva. Pet Canva es el líder en la industria de productos personalizados para mascotas. Todo lo que necesita hacer es cargar una foto de su mascota y crearán una obra de arte artesanal única en su tipo, que luego podrá imprimir en casi cualquier cosa que pueda imaginar. Los más vendidos incluyen los lienzos y las mantas. Con más de 100 mil clientes satisfechos puede confiar en el servicio y sus productos con el 100% de felicidad garantizada. Mi suegra estuvo tan contenta y me envió estos videos para captar esa felicidad al ver sus regalos. ¿Está aquí? ¡Oh! ¡Oh, tenemos un paquete! ¡Vale! ¡Vamos a ver qué es! ¡Vale! 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 ¡ Ok, ¿quieres ayudarte? Oh, Dios mío, ¿qué es esto? Oh, es un blanqueo ¿Lo ves? Oh, qué lindo Eso es adorable Oh Super lindo Diesel, es tú, chicas Oh, me encanta Canva Cuál ordenarle, ¿verdad? Porque hay tanto de qué escoger Y dije, a ella le encantan las cobijas Así que le voy a ordenar una cobija Y pues todos tenemos un celular Y dije, pues sí, también un phone case Para que aquí tenga pestinetizo Con ella siempre Y le hago este cuadro para que ella lo ponga en su RV Porque ella siempre viaja con sus mascotas La tarde recibió el phone case Y su camisa Y es cuando se tomó unas fotos Pero sí, le llegaron en tres paquetes, chicas Porque como les digo, yo no sabía ni qué regalarme Porque hay tanto de qué escoger Pero dije, ¿saben qué? Voy a consentirla Ya que ella siempre ha hecho mucho por nosotros Como saben, ella nos compró la lavadora, la secadora Y nos ha ayudado muchísimo La verdad no puedo mencionar Toda la ayuda que nos ha dado acá Si a ti también te interesa inmortalizar tus mascotas O para un ser querido O no sabes qué regalarle a un familiar Te invito a que hagas click en el enlace acá En la descripción Y usas el código Oaxaqueña Para un 25% de descuento O también si gustas Puedes ir a petcanva.vip For slash oaxaquena Para un 25% en todo el sitio Nuevamente eso es petcanva.vip For slash oaxaqueña O si no, solo sigue el enlace Y usa el código oaxaqueña A finalizar tu orden Para un 25% de descuento Y miren cómo está este príncipe Está en este onesie Que recibió para su cumpleaños Miren, ya está un niño grandote Ya no va a usar su silla La otra porque Pues ya está demasiado alto Muy pesado Y ya casi no caben sus pies Cuando dobla sus rodillas Agarra, agarra el tenedor mijo Así agárralo, ok Así, a verlo agarras Bueno, esta me costó 11 dólares Nada más en Amazon Así que bien barata Pero va a ser muy servicial Le estaba tratando de dar Su multivitamina Pero no quiso Bueno chicas Yo ya estoy lista No les avisé en la mañana Pero les dije que me quería yo arreglar Porque andaba yo como zombie Y sí Lo que pasa es que voy a ir a una Como A una comida Sí, voy a ir a una comida Voy a Pasar un tiempo con unas muchachas Y voy a pasar tiempo sin mis niños De hecho, mi esposo mamá va a ir a viajar Y luego él se va a regresar Y esta es la primera vez Que Jordan se queda cuidando a ambos Porque siempre me llevo a bombón Ustedes saben, ¿verdad? Así que es la primera vez Y sí Obviamente que siempre toma tiempo Me estoy componiendo la pestaña Siempre toma tiempo, ¿verdad? Para que ellos se acostumbraran No, no para que se acostumbraran Sino que para que tuvieran Esa gran confianza Recuerden que La confianza nunca se da De la noche para mañana Siempre la confianza se gana Especialmente cuando se trata De los niños Y ahorita pues mi niña Pues ya está más grandecita, ¿verdad? Así que Sí, chicos Ya nos vamos La primera vez babysitiendo Dos niños Creo que no es tan difícil No Sí, es que siempre me la llevo Pero sí Sí, creo que ahora Que ustedes han estado Viviendo juntos Por un año Y cosas Es mucho más fácil Ahora Sí Sí Es mucho más fácil Chicas Pero sí Voy a salir Nunca he salido ya sola Sin mi hija ¿Ustedes creen? O apenas me hice El wax acá Y Ven Este brazo Se me está aclarando Pero este Este todavía no Porque No sé Si les dije Que me salió Como una Como Unos granitos Este Como que El vello, ¿verdad? El cabellito Que me nace ahí Se veía como enterrado Y para sacarlo Me hice un desastre Y luego me salió Una espinilla A la misma vez Y se me quedó Una mancha Así que estoy esperando Que esa mancha Ya se calme Después de un día Total De trabajar Y limpiar Estoy por fin Empezándoles Este vlog Preciosas Amigas Otra vez Bienvenidas A un video Ahorita Esta es la situación Que todo está limpio Ok Ayer me vieron Ustedes en un vlog Separado Ajá Son las 3.49 Ya es tarde No tenemos casi Mucha comida En la casa Y voy a también A traer los ingredientes Para hacer Un churro cheesecake Estos nenes Mírenlos Ay, ay, ay Bebé Lo acabo de cambiar Porque andaba en pijama Mis hermosas Andaba en pijama Y se tomó Una siesta De Creo que Dos horas Yo no sé Por qué anda Durmiendo tanto Oh, wow Baila, JJ Baila, JJ Y es por eso Que el sofá Ahorita es un desastre Pero también Trapié Como ven Acá Trapié Y está todo limpio ¿Qué pasó, mi amor? ¿Qué me vives a decir? ¿Qué, papá? ¿Enséñame? Give me all your love All cause I want you No one else makes me feel Ya llegamos acá Mis hermosas Empezó a llover bastante En el camino Pero ya no está tan mal Aquí tengo el paraguas Por si acaso Me lo voy a llevar Porque ahorita está bien Pero en cuanto salemos No sabemos Así es como me veo Sin lentes ¿Saben qué? Estoy considerando Lasik O tan siquiera Ponerme contactos Porque No me gustan Nunca me han gustado Los lentes Pero nunca me han estorbado Tampoco, ¿verdad? Mi amor ¿Te llevas esto? Gracias Estoy comiendo Yo agarré Un sandwich De tuna Se ve medio raro Pero Miren este No tiene nada Por eso digo Que se ve raro Aquí a mi nena Le tengo este plato Para que se esté sirviendo Oh, se me olvidó darte El hotel Ay, mi vida Sorry Ya pensé que había tirado Su tenedor Y no, no se lo di Ok, bueno preciosas Les iba a pedir una disculpa Por la vez pasada Que comí con Este La boca abierta O sea que Estuve hablando Mientras Me comía yo algo Y platicaba yo con ustedes Yo sé que Se ve mal Y Sé que no Es De ética Hacer así ¿Verdad? Pero A la vez También es como parte De mí Y Y pues Siempre casi Lo Siempre lo he hecho Obviamente que no lo hago Todo el tiempo Pero Desde que Tengo Recuerdos De haber grabado ¿Verdad? Sé que Es algo que He hecho Y no es la primera vez Que me dicen Y Me llaman la atención Porque Como Cuando estoy hablando Simplemente es algo Que a mí Nunca me ha Nunca me ha dado pena Hacer Y Aunque sé que está mal Pero Por eso es que Cada vez que hago Ese tipo de cosas Les doy como Una advertencia Voy a comer ahorita Y hablar a la misma vez Y Si tú eres una de esas personas Que le molesta Ese tipo de cosas Pues este Por eso es que doy Esa advertencia ¿Me entienden? Mis hermosas y preciosas Pero una disculpa Por haber hecho eso La verdad Creo que es algo Que voy a seguir haciendo Obviamente que no En todos los videos Pero De aquí a acá Cuando Estoy ocupada Y Me pongo a hablar Porque Me dicen que Mira yo Comido primero Y luego hablar Pero No tenía yo tiempo Para hacer eso Dije Tengo que comer Y grabar esta parte Porque ya después No me va a dar tiempo Porque tenía yo que hacer Un en vivo ¿Verdad? No pongo excusas Simplemente que a mí Nunca se me hace mal Y luego a mí me gusta Mucho ver a la gente Comer mientras hablan Y creo que De Por esa misma razón Nunca me he sentido Incómoda Con hacer eso En mi canal Y exponerme ¿Verdad? Pero Les comprendo Les entiendo Que sí Se ve mal Pero a mí me gusta Ver a gente comer Mientras platican Se me hace Como que la comida Más sabrosa Se me antoja Y me gusta chismear Y hablar a la misma vez Yo no veo Ningún problema Con eso Pero yo entiendo Que ante la sociedad La mayor parte De la gente No le gusta eso ¿Ok? Así que Una disculpa Para las que se ofendieron O para las personas Que simplemente No les gustó Esa parte Ahora voy a Voy a comer esto A ver si me gusta Buenos días Mis princesas Y mis príncipes Que me siguen también ¿Cómo están? Ahorita Estoy continuando El vlog De ayer Mis preciosos Ahorita voy para La lavandería Porque necesito Sacar mi ropa De la secadora Esa es Ahí es La luz equivocada Como siempre Siempre La luz equivocada Ayer metí Ropa A lavar Antes de Irme a dormir Mi esposo Esta mañana La puso en la secadora Y Ahora voy a meter Toda esta ropa Más clara No sé si ustedes Hacen lo mismo Él no lo hace Pero Yo por eso Lavo mi propia ropa Porque Él no lo hace Él siempre me dice ¿Quieres que te lave tu ropa? Y le digo No, no Así está bien Por lo mismo De que Él no separa los colores Y No es por nada Pero a mí Sí me molesta Eso Porque No sé No sé qué será Con mi ropa Siento que Cuando lavo ciertos Colores juntos Este Se manchan O se traspasa Siempre Siempre lo he notado Y no me ha gustado Esto Estos Estos shorts Están tan bonitos Mis preciosas No los he usado Pero no me quedan Me quedan de las piernas Pero no me queda de la cintura Bueno Me queda Sí cierra y todo Pero se me ve muy bultoso Después O sea Hace que Mi estómago No se ve Agradable Y necesito Un size up Pero no me lo pude Medir En la tienda Ya que Iba yo con mis nenes Pero Son Baratos Y espero que me queden Algún día Espero que me queden Algún día Ya terminé con eso Me metí toda la ropa De color Claro Ahora Voy a usar Unos Tide Pots Me preguntaron la vez pasada Cuáles uso Y son estos Son Tide Pots Ese es el único jabón Que ocupo Y ahora Nomás le pongo Estos A veces su canasta De ropa Se convierte En un En un lugar Para guardar cosas Que no tienen Lugar Ahorita estoy acá En el drive-thru De McDonald's Porque voy a Comprarles algo De comer a mis niños Y también voy a Comprar una Spicy McChicken Hola 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 ¿Puedo comprar Un Spicy McChicken? Y Un Regular McChicken ¿Puedo ver? ¿Puedo ver? ¿Tienes Tienes High Sea Juice? ¿Puedo decir High Sea? Sí High Sea o algo Orange Sí Orange Y ¿Puedo comprar No No Eso sería Bien Gracias Ok, así que vine Vine aquí a McDonald's porque ahorita Vamos a ir a un parque acuático De hecho tengo dos Ahorita este es uno de mis Bikinis, bueno Sí, es un bikini, más bien es traje de baño Y abajo tengo otro Que es de este color De Es como verde Verde Selva, está bien bonito Pero ese nomás es como un brasier Y tengo unos chores Puestos, no me voy a Como a mojar ni nada, pero es como un Splash park, más como para niños Que está súper bien porque Es viernes y el cuerpo Lo sabe, sabe que tengo que sacar a mis Niños a pasear Hacer lo que tengamos Que hacer, verdad, es muy difícil Hacer cosas con mi esposo porque siempre Están trabajando y luego los días que no Trabaja, que vienen siendo los fines de semana Los lugares pues se llenan Aún mucho más Y no sé si ustedes Piensen igual que nosotros Pero no nos gusta mucho Las multitudes cuando se llena De mucha gente pues porque Como que no se disfruta Igual, verdad Y usualmente Durante sus días de descanso Quiere trabajar Quiere descansar Thank you Y bueno Por lo tanto que voy a llevar A mis niños pues A jugar A un parque acuático Thank you Para que así ellos se distraigan Aquí tengo Thank you so much Aquí tengo su De este Mi amor ¿Le pones un poquito a JJ? ¿Que te pones un poquito? No, no, no Pone un poquito a JJ, ok? Y ya le voy a dar su Ambuquecita de que ya Pero chicas Si, nos vamos al parque acuático Hoy no voy a cocinar Ni nada de eso Y vamos a disfrutar De la vida Porque yo soy una mamá Independiente Tengo mi carro Sé manejar Y sé Llegar a partes Así que no voy a dejar Que me detenga A esas cosas ¿Verdad? Porque cuando mi niña Era más chiquita Por eso es que casi Nosotros no salíamos Más que a comer A lugares Porque siempre me ha detenido Eso de que Ay, siempre estoy sola Ay, es que siempre No tengo con quien ir Ay, es que estoy sola Con la niña Pero por ese tipo de pensar Y que no está mal Ese tipo de pensar ¿Verdad? Pero también Nuestros niños Merecen disfrutar Y cuando uno piensa así Pues la verdad No sale uno Porque Pues porque no Porque siempre anda uno Esperando el momento Adecuado Pero si te pones a pensar Nunca va a ser El momento adecuado De que ya Mi niña Ya no va a querer Hacer las cosas conmigo Porque de que ya Va a entrar la adolescencia Y luego después Nomás voy a estar Yo y mi bebé Y después no quiero decir Ay, es que no quiero Llevar a uno Y llevar a otro Mejor Ahorita aprovecho Que los dos están Pues pequeños Y Y sí ¿Verdad? Siempre hay que ver El lado positivo De la vida Que eso es siempre Lo que trato de hacer Déjenle Doy Es una hamburguesita Porque yo sé Sé que la quiere Se ve Voy a dejar que comen En el carro No importe Ay, mi chiqui Más chiqui Ten mi cielo Este es tuyo Mi chula Ten mi amor Ay, mi vida Ten hermosa Ok Y este es tuyo Mi chulo Ven Mi amor ¿Se la das a mi nene? Básela a mi nene Básela Gracias 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 Los chulos ¿Ok? 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 La sobra de otra Te hace a ti feliz ya llegamos ya llegamos al parque aquí acuático como pueden ver está súper como chiquito pero grande a la vez no sé cómo explicarles y jay jay le encanta mi nena a ver ya me manda ya no mi nena me echó agua ok chicas ya nos vamos para la casa después de unas cuatro horas acá jugando con los niños en el splash park no les grave mucho pero si traté de grabar un poco con el celular aquí viene mi bombón con una nieve de spongebob y está rica tu nave vamos a movernos porque estamos en el camino 20 más cerquita mi amor 20 más cerca mi amor vente son creo que las 4 de la tarde o las 3 no estoy no recuerdo muy bien ya que he tenido mi celular ya que guardé mi celular para que no se me mojara porque andaba yo tras los nenes baby jordan se divirtió bastante pero por creo que una hora estuvo sentado encima de mí no quería bajarse no estaba nomás como que cansado porque lo traje a la hora que era pues su siesta pues si mi niña se cayó a rato les muestro miren mi niña se cayó a ver mi amor por eso es que nos venimos luego porque pensamos que vamos a durar un poquito más a ver miren se cayó mi niña a ver la ven acá y les puse una tirita pero aquí anda ahora feliz con su nieve bueno ya en casita y yo me bañé mi bebé está bien cansado así que lo estoy dejando dormir porque lo desperté se despertó cuando lo bajé del carro pero se volvió a dormir y pues sí está cansado no tomó su siesta reciente sus siestas han estado bastante largas lo dejó descansar pero sí voy a hacer el churro cheesecake mis hermosas disculpe que no les pude grabar nada y disculpe que el brinco de una cosa a otra es que así va mi mente pero estaba yo con mis nenes verdad y no quería yo mojar mi cámara ni tampoco mi celular nos divertimos bastante y creo que también es un poco saludable que yo no más grave un poquito y que no tenga yo la cámara en la cara de mis nenes todo el rato para que así tal tanto como ellos yo también pueda disfrutar el momento aunque sí me da pena con ustedes porque me encanta ya saben compartir casi todo con todas ustedes pero ahorita tengo mi cabellito ya lavadito y vamos a empezar a hacer el churro cheesecake mis hermosas voy a usar este qué bonito según que lo compramos para lasaña pero casi mi esposo no hace ahí estoy tan tan como cansada como que ya saben cuando van allá afuera y el calor les pega como que sienten ese ese calor todavía así así me siento ahorita voy a sacar todos los ingredientes del refri ayer fui a webman por todo y ese rato estaba yo practicando un bailecito que estaba viendo aquí en tiktok me encanta nada más a mí me gusta ver tiktok como podrá haber inspiración como de outfits y también como esos como vestidos vintage me encantan se ven tan bonitos también me gusta ver como belly dancing pole dancing y también como los todos los bailes que son muy trendy que mías les voy a compartir cómo voy a hacer el churro cheesecake nada más azúcar blanca un poco de canela molida me falta abrir esto canela molida así que van a comprar azúcar canela molida crema agria dos quesos filadelfia leche condensada y también vamos a ocupar esto para mezclar todo adentro también puedes usar una licuadora porque eso es lo que vi pero yo voy a usar esta mix y ahora no sé si sirve pero esperemos que sí lo primero que voy a hacer es hacer como él le dicen como él y se me olvidó decirles que también estos que son de corazón son de estos son estos de que los perry presentmos esto y estos son dos sheets también después por y veo que la gente usa ambos no a la puede usar creo que cualquiera porque yo he visto recetas con solo uno y luego recetas con el otro así que creo que no debe haber ningún problema así que voy a poner azúcar acá y también voy a poner la canela esto vamos a poner como abajo de el pan y voy a rociar esto con este mismo parece que se mezcle bien creo que necesita un poco más así de esta manera está ok se me olvidó que también necesitan esto que vainilla extracto de vainilla porque ahora vamos a hacer esto lo demás verdad le voy a poner el de el de el de el de ahora le voy a poner la crema la crema agria así está bien la lechera así para asegurarme que salga todo no es la lechera es no más leche condensada la otra es la marca de la lechera no siempre las confundo las dos le digo la una a la otra me pasa lo mismo con el blanqueador es blanqueador pero siempre le digo la marca col a cloro que rico ay no riquísimo voy a poner un huevo ahora sí chicas voy a hacer esto me da miedo porque nunca lo he hecho y siento que va a salpicar de hecho voy a mover esto voy a tener que mover esto para tener espacio vamos a ver ya saqué esto es bien difícil sacar estas cosas bueno para mí tan siquiera es difícil ok ahora lo vamos a a poner aquí abajo como el primer como casi el primer la primera capa como capa como capa primeriza ok ok ahora voy a agregar esto y así es como se ve ok ahora nada más vamos ahorita nada más lo que estoy esperando es que se precaliente el horno a 350 grados ya se despertó mi bebé así que voy a prenderlo ya no les grabé mis hermosas pero ordené beat ups aquí está el ranch ya hay con Jordan de trabajar ya se quitó la ropa de trabajo y aquí está mi churro chisque que estoy esperando que se enfríe un poco para poder meterlo al refrigerador y pues mañana vamos a disfrutar de esto miren aquí le salió como una burbujita y se ve bien vamos a ver como de verdad me quedo mañana si quieren saber como me quedo mañana verdad me van a tener que continuar viendo este vlog estoy continuando el vlog de ayer porque no lo terminé baby Jordan anda agarrando las cosas que no debe ahorita pero les voy a mostrar mi outfit yo sé que siempre hago esto pero miren si lo ven se me baja la manga es que lo que pasa es que yo siempre ando abrazando al nene o ando agarrando esto agarrando el otro esto es mi outfit chicas que creen me quería poner esto con jeans pero usualmente cuando me lo pongo con mis jeans a veces me corta bastante acá y se me salta así que dije mejor así soy una princesa y me transporte a otra época pero me encanta mi esposo me dijo que parezco una pirata espero que una pirata sencita siquiera el cheesecake a rato nos lo vamos a comer y a rato vamos a jugar pues en familia pero primero tenemos que ir por algo a la tienda nos hace falta urgentemente para el nene así que vámonos a la tienda y así voy a ir toda fashion el día de hoy miren aquí está mi churro cheesecake que mi esposo ya me lo va a dar mmm eso parece bien creo que parece bien lo que voy a sacar del refrigerador wow se ve rico no te gusta no te tiene que gustar todo ok voy a tratar voy a ponerle whip cream es que sabe que me encanta me encanta mucho el whip cream y yo voy aquí a probarlo por primera vez mi propio churro cheesecake es lo más el puro whip a todos nos gusta mucho el whip mmm mmm a ver si lo voy a probar a ver mmm baby I like what do you think oh so good I'm not gonna buy cheesecake ever again mmm turned out really good mmm I like how it's like nice and hard on top mmm mmm está muy rico y yo soy bien picky so good mmm 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 nomás listo fresa y oh haganlo en ustedes yo nunca encuentro un cheesecake que me guste porque yo soy bien picky no me gusta como esos como del cheesecake factory nunca me ha gustado pero estoy amigas mmm oh baby it's so good I love it mmm impecable watch it wait you didn't go huh one two three four one two three four one two three four it's my turn right it's your turn Jordan your turn mija you know what ugh you're playing this so easy you're playing so easy thanks a lot mom right here okay good right here bye bye Jordan have a nice heaven day oh thank you buddy we have so you can further oh wait see how much you have so you get four new troops okay let me see let me see let me see let me see what am I doing in there nice no you don't need to poke it open if it's down I mean it's you keep falling let me see 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 Gracias.